Hola amigos y amigas que acompañan este video ahora, estamos aquí en la entrada principal de nuestra iglesia aquí en Norte de Lareto y nosotros estamos haciendo este video ahora para pedir a usted a compartir y a esparcir esta semilla del bien que es el canal de Youtube, yo estaba aquí, esta imagen que usted mira ahora es la imagen de nuestra iglesia yo estaba aquí en nuestra iglesia ayer casi llegando a la medianoche y me habló una muchacha que tenía una depresión habló con nosotros a través de nuestro número de Whatsapp y que tenía una depresión y que estaba al punto de quitar su propia vida entonces nosotros oramos y hablamos con ella y aquel deseo que ella tenía en aquel momento se quitó porque a través de este canal ella miró una oración, a través de nuestro canal de Youtube una muchacha que vive aquí a un lado, en México, estamos hablando aquí de Lareto, Terras estamos en la frontera con México y a través de una red social por Facebook esta muchacha nos encontró entonces yo te pido, si usted conoce a una persona que necesita de ayuda ajude nosotros a salvar una alma esta muchacha ella fue salva a través de una oración y cuántas personas más, cuántas muchachas más, cuántas chicas más, chicos, jóvenes, señor, señora que trae este deseo de quitar la vida, la depresión, la angústia entonces suscríbase a nuestro canal y pida también a esta persona que usted conoce que tiene un problema, que tiene una depresión, un pensamiento de quitar la vida a suscribirse también en nuestro canal Pastor Ricardo Steinbach vamos a colocar en la descripción del video y usted puede buscar nuestro canal de Youtube estaremos haciendo la oración por usted estoy haciendo este video porque esto pasó a agir en la noche se acercaba de la medianoche y cuántas almas más nosotros podemos salvar y nos vamos a recordar y nos vamos a recordar Gracias por ver el video